La octava carrera premio Majestic Boy 2023 Salen a enseñar el camino por fuera el 13 Persea A tomar el pescueso de ventaja lo persigue por dentro el 12 el Marqués Por el medio hace lo propio el número 3 Floriza a medio cuerpo en el medio corre el número 7 Montalbana dos cuerpos y cuarto por fuera lo hace el número 8 Hambre del Glory al pescueso abierto lo viene haciendo el número 10 Woolite a la cabeza por fuera viene cargando rápidamente el 12 Super Sight a dos cuerpos por dentro lo hace el 5 Back Big un cuerpo y cuarto abierto lo viene haciendo el número 11 Sugestivo Lawyer por el medio corre el 9 Rial Envido un cuerpo y cuarto en los palos corre el 6 Dionisio del Saba ingresan en la recta final 500 para el disco por fuera el 13 Persea por dentro lo viene haciendo el 3 Floriza en los palos corre el 12 El Marqués abierto en la cuarta ubicación y descontando corre el número 8 Hambre del Glory por dentro corre el número 7 Montalbana en los últimos 300 metros El 3 Floriza un cuerpo un cuerpo y cuarto un cuerpo y medio Dos cuerpos sobre el número 13 Persea a dos cuerpos y cuarto por fuera Corre el número 8 Hambre del Glory por dentro lo hace el Marqués en los últimos 120 de carrera Se afirma la delantera el 3 Floriza cuatro cuerpos de ventaja segundo Bride en Glory 20 metros para el disco el 3 Floriza gana la última y cruzaron el disco Gracias por ver el video Gracias por ver el video